Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Pia Rodríguez, soy bartender aquí en Nueva. Esta noche les voy a presentar dos hoteles. Al momento estoy trabajando con muchos ingredientes nacionales. Son sabores que nos van a recordar mucho infancia, sabores que nos recuerdan mucho a casa y a plantas, que nos gusta mucho lo vegetal. Voy a comenzar con que es un jean muy cítrico, tiene muchos destellos de todos los cítricos y muy también a planta. Entonces, ¿qué hice con este tangaritén? Me gustan todas las cosas bastante especiadas. Las especias me encantan, las raíces también. Y aquí creo que podemos notar mucho de mi carácter especial. Entonces, ¿esto qué tiene? Tiene rábano, tenemos aquí rábano, tenemos rábano de mostaza, pimienta dulce, tiene canela, tiene un poquito de giro y un poco de curruma también. Y comino. Mira. Ahora yo les voy a hacer probar esta de pan. Vamos a encontrar que de verdad es muy fuerte, tiene unas notas muy pesadas, tal vez por sí solo, pero es muy encantador en boca. Y el olor, con el sabor, son como un poquito diferentes uno de cada uno, pero van muy de la mano. Por favor, adelante. Cuando uno está en el mercado, que se sienten todas las especias, cuando uno compra, las especias en el mercado tienen todo apilado junto y se sienten todos estos dolores. Entonces, me estaba yendo por un lado bastante vegetal y bastante en raíz. Y bueno, entonces, ustedes ya lo probaron ahorita, pasabocas, pero siempre teníamos queso maduro y una jalea de pimiento rojo. Y yo, de niña, nunca había probado eso en ningún otro lugar. Y ese sabor es una de las cosas que se me ha quedado muy interabadas. Entonces, bajo en este... Entonces, en lugar de ser una jalea, se hace un almíbaro para que pueda completar este licor. De tantas especias, ponerle morrón tal vez suene como demasiado, pero no. Porque este morrón nos va a saber muy a mantequilla. Tenemos este gusto a mantequilla, como a sal y la recién cortada. Bien vegetal. Muy rico. Entonces, y ya para terminar... ¿Qué es eso? Ambos, este sabor como a pimiento, pero no es picante. Pero es como un mordiscante. Este es un sabor... Y bueno, esto se termina de completar con un espumante bruto. Tenemos acá a Villarona. Un bruto reserva. Para darle un sabor un poquito más ligero. Justo en este momento acabo de preparar uno. Les voy a hacer probar la construcción previa. Sirve así. Por cierto, me gusta su saquito, yo tengo una similar. ¿Ah, sí? Acá. Final de la construcción que vamos a terminar perfumando y poniéndole lo que va a ser el bruto que tenemos acá. Por favor. Tan rico que me lo supe todo. Por supuesto, ¿no te parece una experiencia? Para que usted pueda sentirle al máximo. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Y esto ve, yo no tomo la palabra regañada. Entonces acá lo único que voy a hacer es perfumarle un poquito de naranja. Sé que se ve precioso así, pero tengo que reconstituirlo para que termine de redondearse el sabor. Y le agregamos un extra de naranja. Este cóctel se llama Lory. Lory es un ave de climas calientes y es un ave roja. Y una de las cosas que yo quería lograr, que es algo que me gusta mucho, es jugar con la colorimetría. Me encanta poder obtener ciertos colores de ciertas cosas. Entonces yo quería que esto sea un cóctel entre rojo, carmesí y rosado y quedó con el color que yo quería. Y por eso se llama Lory. Mis abuelas nos enseñaron así. Que las cosas que tal vez estemos enfermos o tal vez nos sintamos mal de alguna cosa se cura con plantas. O con algún vinagre o alguna cosa. No yerevita. Exactamente, algún té, alguna tizana. Entonces acá tenemos estos dos. El destilado es de mocilago de cacao. Tiene la vaina completa del cacao. Y está mostrado en rogabuelo. ¿Qué pasa con el rogabuelo? Siete años. En particular siete años es muy noble, es muy destilado, muy noble. Pero tiene un gran dulzor, muchas notas de caramelo, muchas notas de chocolate, de madera, es muy rico, un gran sabor. Y acompañado del cacao se termina de hacer redondo este sabor. Aquí lo puedo leer, por favor. Entonces, el cóctel que hago con este macerado de ron vendría a ser acompañado con una miel de cacao. Esta miel, o sea, no tiene ningún tipo de aceita, es únicamente de miel. Pero tiene también toques como de achito balsámico. Entonces tiene gran acidez. Le pregunto a los que tiene la suma, por favor. ¿Y una cosa que sea? ¿Tiene ahí la pichadita? Sí. Esa, no lo que es. Como otro, a base de la experimentación, entonces he encontrado este gran producto que es miel, 100% miel. Tiene muchas ideas, tiene el balsámico, tiene el cacao, porque también es dulcita por el cacao. Entonces de ahí, pues termina de hacerse más simple el hotel y más aromático. Eso por un lado con nuestro querido abuelo. Y por acá, este es mi mimado. Yo no sé, en Perú ustedes tienen el pisco, ¿verdad? Que es como mandatorio. Y Perú es pisco. Ecuador, en cambio, podríamos venir a decir que son las puntas. ¿Qué pasa con las puntas? Las puntas son un producto local que es un mal producto. Entonces, el tema es que dentro de la destilación tenemos las puntas, que son los alcoholes, los metanoles, todos los acetonas. Después venimos a los corazones del cuerpo, que ya es nuestro destilado puro, que podría ser un rumbo, tequila, cualquier destilado que ya está perfecto. Esa es su última destilación, porque ya es del cuerpo y se puede tomar directamente así. Y después tenemos las colas que ya es como químico puro, muertes, te tomas un gramo. Ya, ya, listo. Entonces, nosotros aquí en el Ecuador, en todo el Ecuador, a la provincia que usted se vaya, tenemos puntas. Estas puntas, como les comentaba, son la primera parte de la destilación del mundo destilado magro. Y en casi todas partes del Ecuador tenemos macerados, con muchas plantas y muchas especies. Mi familia, que es de Manaví, usa el currincho. El currincho, o sea, tiene estas puntas, tienen ese nombre porque son de cierta zona de Manaví, de Jonín. Y tienen esta característica de ser muy dulces, de ser bastante aromáticas. Y dentro de todo, a pesar de ser dulces y aromáticas, son bastante neutras porque se pueden combinar muy bien con muchos sabores. Y permite que el resto de sabores exploten por el dulzor que ya tiene. Ahora, ¿qué pasa? El currincho tiene casi 60 grados de alcohol, entonces es... Fuertísimo. Fuertísimo. Pero, claro, podemos bajarle como la destilada por un lado, pero personalmente me gusta mucho usar la técnica del sellado al vacío. Entonces, todo esto, ahorita le faltan tres días más para terminarse. O sea, va a estar listo por ahí de lunes, por el martes, ya va a estar completado. Y cuando esto se termina de completar, termina de estar en los dolores y tintura, que espero que suba un tono más, que ahora ya está bastante anaranjado, pero quiero que suba un poquito más, lo metemos a cocinarse al vacío en 53 grados, durante entre 30 a 45 minutos, para obtener el sabor final. Y eso también hace que perdamos un poco del grado alcohólico. Entonces, en lugar de tener 60, ya vamos a quedarnos con un producto de 38 a 39 grados. Bueno, ¿por qué sé tanto de esto? ¿Por qué me empapé tanto de esto? Por curiosa. Porque soy una señora curiosa y me gusta mirar. Y yo miro todo, miro cómo se mueven las personas, miro las expresiones, miro todo. Y estaba un poco frustrada porque tenía apenas 22 años y no me estaba pudiendo desarrollar en la industria gastronómica. Me tenían casi siempre de mesera, de cajera, polifuncional, pero no me dejaban estar en sí en la barra. Alguna vez se enfermó uno de los bartenders y yo asumí el puesto por una noche. Pero fue una noche tremenda, felicitaciones por aquí, por allá. Y nadie sabía que yo ya me sabía todas las recetas. Y nadie me dio mil las recetas, solo es que yo miro mucho más. Eso me va a observar. Entonces, y como mi familia siempre nos daba todo lo que les comentaba de las plantas, los licores para curar cualquier cosita, todo era con algún licor o algún vinagre. Entonces, empezó todo cuando tenía 22 años y yo cuatro años haciendo esto. Por eso no sé tanto, porque tuve que perder mucho producto, tuve que equivocarme muchas veces hasta llegar a entender cómo estaba funcionando esto. Después de empezar a tomar un poquito de clases, tengo un hermano que también hace esto. Mi hermano, el mayor, también se pica algo similar. Entonces, él me ha ido también guiando un poquito. Y todas las personas con las que he trabajado, que he estado trabajando con muchas personas muy inteligentes que siempre están felices de compartir lo que tienen aquí. Entonces, claro, más o menos así fue que aprendí. Entonces, con este, este, yo tengo mi propia línea de licores. Entonces, tengo tres líneas de raíces, de maderas y de flores. Y cada uno cumple una función importante para la salud. El de flores es relajante. Tengo bugambilla, tengo lavanda, tengo flor de alelí, tengo la taco, sangorache y flor de jamaica. Del otro lado tenemos el de madera. El de madera es energizante 100%. Entonces, tienes palo santo, tienes nil de cacao, tienes un café muy particular. Ahora se los voy a hacer oler. Y aparte de eso, tienes el pingo, que es una especie un poquito amarga. Me levanta mucho porque son casi 18 tazas de expreso en una botella. Este es el café que estoy utilizando. Es un caturra, pero es un caturra bien particular. Ustedes ahora se van a dar cuenta, seguramente conocen. Porque caturra igual siempre va a tener notas cítricas, notas ácidas. Pero este no. Lo traigo del noreste del país. El cuerpo, y ya cuando uno lo saca en expreso, también tiene un sabor súper sutil. No es violenta en boca. Ese es el que les comentaba que es bastante energizante. Y ahora pasamos al mimad, que es el de las raíces. Este de raíces tiene, yo le digo vigorizante, ¿por qué? Porque todas las cosas que le pongo a esto es para fomentar de alguna manera la salud. Entonces tenemos cúrcuma, tenemos jengibre, tenemos flor de azafrán, tenemos cáscara de mandarín y palosante. Es un búho. Y la idea con esto es literalmente que usted llega a casa, chuta, estoy cansada, me siento un poco de caída. Me tomo un chanceito. Nada más. Porque la idea es poder recuperar el hecho de que son medicinas también. Son trituras, son medicinas. Por eso también trabajo con bases de tan alto grado de alcohol. ¿Conoces la uña de gato y también la maca, productos peruanos y guina de la selva? La uña de gato sí, la maca no. Pero tal vez puede que tenga algún nombre diferente acá y que lo conozca, pero con algún nombre distinto. Porque la maca es un producto, es un tubérculo, es un energizante, es afrodisiaco. Sí, aquí también hay. Es como la viagra peruana, le llaman. Como la guayosa. Como la guayosa. También hay, ahorita dijo lo de estimulante, se me vino a la cabeza, no sé el nombre, pero acá también hay algo similar. ¿Y la uña de gato hay por acá? Sí, sí, también. Eso sí es muy común acá, que uña de gato, chanca piedra. ¿Macerado con uña de gato? ¿En la selva de Perú hay tragos? No tanto como macerado, sino que acá tenemos mucho la tradición de que si usted va por la calle, más que nada en las horas de la mañana, entre las seis y las nueve de la mañana, usted va a encontrar muchos carritos que venden tizana, porque la gente acá todavía cree en la medicina andina, en las plantas, entonces siempre es normal que las abuelitas se vayan a tomar algo de linaza con sábila, uña de gato, chaca piedra. En el Perú le llamamos emoliente, acá será igual, emoliente, diferentes botellas y te arman así un vaso, te echa un poco. Eso mismo, lo van mezclando ahí en un vaso. Sí, sí, y caliente, y harto limón le paga. Paso, bueno. Si quiere mañana probar. Ya, muy bien. Ahora, bueno, ¿me gustaría probar? Sí, por favor. Por favor. Claro. Yo con todo el gusto. Házale por favor una tica para eso. Por supuesto. No, no, házale tú como el sartén grande. Así como para una foto. Este tiene dos formas de probar. Vamos con la primera, que para mí es súper importante. Yo soy muy de olores. Un ratito antes de que ustedes vengan, yo ya prendí el incienso, que para mí es de mi preferencia. Y esto también es un perfume, ¿sí? Entonces, usted se lo va a aplicar en la piel, literalmente como si fuera un perfume, y no puede proceder a oler. Vamos para acá también. Déjalo. Aquí tengo amigos de los bichos que me traes con bichos, pero no me traes con bichos tan procesados como ti. O sea, con amarito. Claro, o sea, es que igual este también es como quien diría artesanal. Al final de cuentas es bastante, o sea, no, no lleva un proceso tan grande, pero sí quedamos tres ventajas. Eso me facilita la vida, la verdad. En tres tiempos, porque al ser un trago tan fuerte, necesitamos que las papilas gustativas se acostumbren a este sabor tan pesadito, como es del burrinche, por también todas las especies que va a tener. En la primera, el primer acercamiento va a ser fuerte. Va a quemar un poquito papilas gustativas porque sigue en 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es encuadar la boca. Encuadamos la boca, tragamos. Primer sabor. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero como si fuera una cata con el vino. Entonces, vamos a tomar un poquito de aire por la nariz. Vamos a introducir la bebida en la boca. Vamos a enjuagar, vamos a tragar y vamos después a soltar por la boca el aire. Vas a tener la culpa que yo... No, ya no.